oh ya hubo y papas bolivianas llamando también llega local y hay otro japonés más aquí ah, no sabés lo que es, está tapado el japonés bueno, por aquí negativo lluvia, se llovió hoy de tarde, ahora está regulado ahí este, a veces cuando viene una neblinita de esas, pero muy poca cosa bueno, espero que esté pasando audio no, opino que sí, porque me llega con nueve horas de señal ahí eh, dos busés, adelante hacemos otra previa, porque salió otra estación ahí, que lo escuché medio cortadón ahí este, creo que me pareció que es la voz de Alessi este, si no, sí, esa, disculpa dos busés, las ruedas, dos ubicos ahora quedamos en la previa, ya quedamos seguros aquí a ver de quién se trata la estación, adelante salió salió El cambio bus, lo escuchaste No, pero mirá, estaba llegando fuertísimo y ahora no Lo mismo que no pasó ayer Capaz que haya algún problema antes Bueno, cuesta era entonces Se quedó, Ropito Retta se quedó, güey La otra estación que no se quedó era, sí ¿Lo escuché? Se quedó un momento en la... Bueno, buenas tardes, Ropito Retta Este, bueno, ayúdame, si les lo comunicamos No, no sabía, señor Cuéntenos, hablamos para ti la familia ¿Pero qué pasa?